Música 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 Aves a la moja cuando hay cuairas hay piro uva Tu pintas pilladas y su guijó y jugó a los años y agüe Se abamba es ayer pocá o yo pero uva O pensar un pintero, ella lleva a dos hijas Ay, cuando la se lleva, era culpado, hace mal Siendo que vea hasta el Himalaje, te va a dar aca de ver Seca tu coama, se yo queja, eres de cualquiera que llevo Se le culpa a mi que eres y equivocada, ni no se deje Alla praje, eres de cualquiera que llevo, amé En el tiempo, nomamás tu co seconds La luna Revenido El amor como una sombra 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 ¡Gracias! 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 Música Cuando ya voy a arrasar te O sola se mora el jugo Música 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 Hoy mi madre estoy cerca Y tal cual yo todo lo roba Y esa feina de reto Va a ser esa huipuleta Da huipa y deje De esa hermana moscada Hoy mi padre será Cuando hay jugo en el mar Y tú piro vas a Se va al hielo estoy peyuga De pepones se costúa Se rompí y ser el anjá Tu pecué lo toquera Má se estoy sallando Va a ser el anjá Para un calúba A ser mirojezá Música 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 Con mi guitarra Con mi guitarra Con mi guitarra Y hoy tan lejos de tu cariño Se dañan mi maico a ver Entre los bosques ya es dormido Hay como cacos cerezas Desde entonces mi triste ausencia En el corazón habito a tu Pasan las horas, pasan los días En el año mueren de ese baño Cuando mi carta llega en tus manos Sufriendo triste tan separado Aquí termino ya mi palabra Después de mucho amor curado Cuando sueñan en moraigú Esta es una pena Toda esa vez Cuando sueñan en moraigú Con mi guitarra Sufriendo triste tan separado Toda esa vez Toda esa vez En el momento En el momento Tuve que para que te bailes Música 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 Música